Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejarle like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy. Hace poquito en el canal comenté una noticia de un medio argentino donde el Real Madrid estaba pensando gastar 50 millones en Kuti Romero, defensa del Tottenham. Todo parecía que, bueno, no sé, una noticia sin más, pero cada vez salieron más medios comentando este tipo de cosas, así que podía ser algo cierto, pero de repente informa Paul of Kofi, bueno, Kifi, mejor dicho Kifi, que Daniel Levy, el presidente del Tottenham, que es de verdad uno de los presidentes para negociar más complicados que se hayan visto, dice, bueno, si queréis fichar a Kuti Romero gastaros alrededor de 175 millones por él. Es decir, que no es que no lo quiera vender, porque si no lo quisiera vender pondría mil millones, por ejemplo, ¿no? Así de cachondeo. Sí que lo quiere vender, pero por una cantidad del cual es imposible que nadie gaste dinero por Kuti Romero, que son 175 millones. Una barbaridad que nadie, repito, va a pagar, ni por supuesto el Real Madrid. No somos idiotas. Así que, bueno, pues, si esto es así, Kuti Romero se va a seguir quedando en el Tottenham, que seguramente no esté muy contento porque quedarse en el Tottenham es un poquito estar estancado, sinceramente. Es un equipo interesante, pero sin más. Así que, bueno, pues, el Real Madrid, si alguna vez ha adquirido a este jugador, pues no va a poder ficharlo, sobre todo con Daniel Levick, de verdad, que es un presidente muy complicado.